Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz, porque hoy de nuevo por el canal, de nuevo por Gol de Sergio, toca hablar de la marca Pirma y también toca mencionar al equipo al que Pirma ha fichado hace muy poquito. Hace nada, Cruz Azul estaba patrocinado por la marca Joma, pero ya no, ya no, ya no. Ahora Cruz Azul tendrá una equipación hecha por Pirma. Pirma es una marca mexicana que hace muy poquito ha fichado a este equipo mexicano. O sea, ahora van a combinarse nacionalidades y Pirma, que es una marca mexicana, va a patrocinar a un equipo mexicano que es Cruz Azul. Antes estaba mexicano con española, con marca española, pero ahora mexicano con marca mexicana. Me encanta esto y lo mejor es que Cruz Azul pronto va a presentar una primera equipación y también una segunda que están, insisto, al caer. Pero hoy quiero enseñaros lo nuevo que la marca Pirma ha presentado para Cruz Azul y para los entrenos, ¿vale? Porque, bueno, habrá una equipación de jugar, una segunda de jugar, también una tercera de jugar, pero hay también primera de entreno, segunda de entreno y tercera de entreno. Y lo mejor es que estas ya se conocen y ya se han presentado oficialmente. Vamos a comenzar y vamos a ver primero esta equipación que a mí sinceramente me encanta. Es cierto que tampoco tiene gran cosa, ¿vale? Porque en ella tampoco hay mucho detalle y hay mucha cosa nueva. Pero tronco, a mí esto me encanta, me gusta mucho la equipación y es la primera equipación que Pirma la ha hecho a Cruz Azul para entrenar. Es una equipación simple que tiene color azul oscuro y también color azul claro. En ella el color principal es un color azul clarito que luego tiene otro tono de color azul presente en las mangas y también en la parte final de aquí. O sea, aquí hay un lugar en azul oscuro, aquí hay otro, el cuello en color azul normal, el logotipo está en color blanco y luego en la zona de aquí, tirando más para la parte trasera, vemos que hay un huequecito en este color azul oscuro que es, en este caso, el secundario. La equipación, insisto, tampoco es gran cosa, tampoco es para tanto, pero es normalita y a la gente le encanta. Es de entreno y es la típica equipación para entrenar. A mí me gusta y lo mejor es que Yahoma no la ha hecho. La ha hecho la marca Pirma, como debe ser. Esta es una equipación, pero Pirma también ha lanzado esta segunda, que en este caso es para los arqueros. Este portero es el de cruz azul y aquí le debemos utilizar esta nueva equipación. Los jugadores van a entrenar de color azul, los arqueros de color rojo y el entrenador tendrá una equipación azul marina principalmente, ¿vale? La de arquero es la siguiente. En ella vemos que el color rojo es el principal y es igual que el anterior, pero ahora en rojo. En ella el rojo manda, vemos el rojo, por ejemplo, aquí, aquí y también aquí. Luego en las mangas hay un color muy oscuro, cercano al negro. Aquí, aquí y también en esta parte. Y el logo de la marca Pirma está súper destacable en color blanco. No hay ningún gráfico y esta es la equipación con la que los arqueros de cruz azul van a entrenar durante la próxima campaña gracias a la marca Pirma. Esta es la de arquero, esta la de jugador y la de entrenador, la de los místers, va a ser esta, chavales. Una equipación igual que la de jugador, pero ahora cambiando el azul oscuro por el azul clarito. Antes, en la de jugador, el azul claro era el principal y ahora en esta de técnico, el azul oscuro es el principal. Cambian el azul clarito por el azul oscuro, aquí y también aquí. Y luego manda el azul marino. El logotipo en color blanco y esto es lo nuevo que la marca Pirma ha hecho para cruz azul y para que este equipo entrene durante la próxima campaña. Me encanta esto, está clásico pero bien, me encanta esto y también me encanta esto. Están guapas y a lo mejor quien sabe nos dan una pista para conocer las próximas equipaciones de este equipo porque en esta equipación hay azul oscuro y azul clarito así que a lo mejor en la próxima también habrá dos tonos de color azul. Quién sabe, quién aún no tiene ganas de que esto se lance y quién no puede esperar más porque yo no puedo esperar más tío y espero que pronto cruza azul gracias a Pirma presente una nueva equipación local para la próxima campaña. De momento nos conformamos con esto y de momento estoy feliz porque ya conozco cómo cruz azul va a entrenar durante la próxima Liga México. Os quiero chavales, gracias por el amor y bueno para más vídeos de cruz azul darle apoyo a este, seguirme y hasta la próxima me despido. ¡Chao!